Quiero que mi gente sigan conectados con Dolburlao TV ¡Rosuna! ¡Pegado, pegado, pegado! El rubito de la corredión, sigan burlados ¡Golio! ¡Che, perrota mierda! ¡Dile algo, Fabián! ¡Un copián de dólares! ¡Que se sientan en el mundo! ¡Jodiendo un chico, odiendo un chico! Dime, 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 Golia Dí tu opinión, porque a ti te gusta el mundo típico Tu opinión, tu opinión, Golia, del mundo típico ¡Ay, respeto lo que acaba de decir La Lata! ¿Hay posiblemente rumor de que hay problema Entre Osuna y a los Focke? Y está tapando eso Señores, hay problema hace mucho ¿Hay problema hace mucho? Hace mucho, hace mucho que se habló Que él le tiró a Focke Y los dos melones Eran para estar el tiempo Porque a los Focke pensó Oigan otro titular De la novia de Dillon Baby Telegram Está encendido Con video De la novia de Dillon Baby Dimacha Y otra actriz De contenido De adultos En esa palabra que ustedes ven ahí Que no la voy a decir Esa palabra que ustedes están viendo ahí Yo no la voy a repetir Pero Ya La novia de Dillon Baby Está en eso, señores Está Da el pecado Valga la promoción De la página de ella Azul Supuestamente Ella está haciendo ese tipo de contenido Pero ya Explotó en las redes Este tipo de contenido De la novia de Dillon Baby Que si es la nueva Imagen De la música urbana De las jóvenes No sé Pero Parece que va a dar hueve A esta muchachita Vamos a ver Que Pasará en lo adelante Pero se fue Viral ahora En contenido Explícito Viral en esta semana Con música Donde ella dijo Hola Yo soy Macha Apóyame y te lo Ma Usted sabe lo otro Ahora se fue Viral Con un contenido De eso mismo Así que Hay que ver Que tanta hueve Va a dar esta Muchachita Dice Dice Jenny Estrella Ya es mejor Que los Que lo llamen Macha Y los Bueno Hay que ver Esta muchacha Esta muchacha Pinta De que no Va a ser Nada fácil Atentos Señores Y para los que les gusta La música típica Lo que les gusta La música típica Atención Goliath Donde quiera que esté Ya están En grabación De un video musical Como ven ahí El Rubio Y Ozuna Rubio y Ozuna Que vienen con música Nueva A nivel de típico Miren eso Atención Goliath Viene duro Viene duro Ozuna Con el Rubio Ozuna no es pendejo Ozuna sabe Que el Rubio Está pegadísimo Y mírenlo ahí Ozuna y el Rubio Con todo el video En breve Comenzó Tenemos a Vitaly En breve Señores Para los que preguntan Así que Enhorabuena Ozuna Y el Rubio Viene Próximamente Dice Cecilia Y que bueno Bueno Déjame ver Que más dice En el chat El grupo Las alitas Bueno Ozuna inventando Dice Tampora fina Bueno Ozuna sabe Lo que está dando Resultado No se quiere Quedar atrás Que ya lo saben Enhorabuena 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 El Rubio Es músico mío Dice Cecilia Cecilia Te gusta el Rubio Acordión Bueno Tiene eso Próximamente Me gusta el tema De la cartera Hay mujeres Hay mujeres Me gusta ese tema Me gusta Me gusta Dice Isabela Me gusta Ozuna Pero el pobre No está en nada Bueno Isabela Él está tratando De encajar otra vez Ozuna va Para el Megabash Mañana Mañana El Megabash El concierto De la Mega Yo sabía Que iba a llamar Él no se podía Quedar afuera Dime Goliat Háblame de esto Ay Adivina quiénes llegaron No, 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 no Pero usted no puede llegar Tan temprano Usted no puede llegar Tan temprano Tenemos cosas que hacer Joder, lintero De una vez ahí Wow ¿Qué es eso? Ahora sí En su versión Veneno Incluido Lo cual no es mi culpa Llegan los gemelos Digan ustedes Los gemelos fantásticos Señores Buenas noches Nuevamente Atención Numerólogo De una vez No Ya Lo voy a cerrar Porque después dicen Que soy yo el culpable Atención Los pocateros La mole Numerólogo Y más Para no mencionar Nombres ¿Para no mencionar Nombres yo? Es más Menciona Nosotros no nos pagan A nadie Tratemos de no mencionar Hay gente sensibles Aquí no nos paga nadie Yo ni permiso Aquí no nos paga nadie Atención May No De los mejores pocas No Atención Alejandro Es mío May es mío ¿Qué pasa? Atención Duane Permiso estoy hablando Atención Duane Atención La mole Atención Juniors ¿Yo? Atención Manuela Atención el mongolo El numerólogo Que numeró La única En esa lista Pero vamos a mencionar Nada más por perderle el tiempo Señores Entiendan algo Ustedes Todo lo que mencioné ¿Hasta cuándo? Pero hasta a mí ¿Me van a quemar? ¿Pero que tú eres el primero? Señores Entiendan algo ¿Hasta cuándo es? Si ustedes Van a esperar Que en el edificio rojo Hagan una noticia Ustedes nunca piensan Ser originales Ustedes no piensan Un momento El edificio rojo Tiró lo de Michael Jackson Y Baboni Que yo hice ayer ¿Qué es lo que tú Me estás hablando a mí? Ustedes no piensan Un día Ustedes Sentarse Y hacer un contenido Ustedes Atención Alejandro Es bocateando Que el programa Más aburrido Que hay en todas Las redes sociales Atención Alejandro Que el programa Más aburrido Y tú lo haces Más aburrido O Dios viejo Que yo no sé Porque ustedes En vez de estar hablando De que de Anro Un chamacito de 20 años Cuando ustedes Deberían estar hablando De un chamacito de la prótata Están hablando De un niño De 20 años Un contenido Que sale Del edificio rojo Y ustedes Hablando Ustedes En verdad No se avergüenzan Ustedes mismos Ustedes tienen Un hijo más dijo Que Anro ¿Hasta cuándo? Cuando Anro Nació Cuando Anro Nació Ustedes Ya tenían Fácilmente Clamidia ¿Tú sabes lo que es Cuando tú Estás en el acto Y se te pega Un jujero Dios mío ¿Hasta cuándo Ustedes van a seguir Dando el mismo contenido? Mira hoy Atención Numerólogo Se mete Y de una hora 12 Nicolás Sí Es duro 12 minutos Dije Para hablar Para hablar De Vitaly Y Veo el apremiento Consejo para Vitaly ¿Y tú conoces a Vitaly Numerólogo? ¿Tú la conoces? Y no tan solo Consejo a Vitaly Atención a este grupo De vegetales Déjame quitar mi cara Ustedes Aprovechen Aprovechen Que nosotros Cogemos para sus canales Hacerle un corito Y traten De renovarse Ustedes son toditos Pasan de 60 50 años Grupo vegetales Hagan contenido Originales Que si a lo foque Mañana Tierra esa plataforma ¿De qué ustedes Van a hablar? Porque a nosotros No nos importa La era de Trujillo Vamos a intentar De esa baila ¿De qué vamos a hablar Si a lo foque Coge un mes Un mes De notaciones? Oye Esto mira El Alejandro Pero ¿Por qué Tienen que quema gente? Vamos contenido ¡Cállate Cállate 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 Manolay Como con Con 120 Eh Mai De la mejor Espoca Como con 170 Numerólogos Como con 200 Ustedes son Un pues viejo Que lo que Deben de dar Un consejo A nosotros Dos jóvenes De cómo prepararnos Para el examen De la próstata No hablar De que de un niño De 20 años Ustedes tienen hijos Más de usted Por favor Hagan contenido Originales No tienen jarto Y te voy a decir algo Te voy a decir algo Yo A Manolay Yo lo veo Más bien que todo ¿Por qué? Porque por lo menos Manolay trabaja En el edificio Por lo menos El trabajo En el edificio Y a veces Tiene informaciones Que no nos tienen Nosotros Y nada De freco Porque es lo que me gusta De Manolay El frequeo Pero coño No podemos Todo el mundo Con Vitaly Todo el mundo A meterse Yo tenía días Que no hablaba Ni titulaba Vitaly Le caía hasta tarde Me dijo la colmena Hoy lo vamos a hacer En breve Pero espérate Espérate un momento Lata Ya que tú mencionaste A Manolay Querido Goliath Y él es tu amigo ¿Por qué tú no Vuelve y repite Lo que tú dijiste Tatalde En el grupo De Whatsapp De Toy Burlao TV Donde tú dijiste Donde tú dijiste Que tú veras Lío Es un reciclaje Es un reciclaje Y óyeme Y no solamente Yo lo digo aquí Se lo puedo decir Se lo puedo decir A Manolay Se lo puedo decir A Ale Taylor En Juan David ¿Por qué? Porque Germán Mandó un tema Donde le preguntan Por ejemplo A Tossi Que si él cree Que Lapis Es el mejor rapero Taylor Por favor Tú el que vaya Hablar de música En tu plataforma Deja de preguntarle Si ellos creen Que Lapis Es el mejor rapero Lapis No necesita Aprobación de nadie Y ya estás cansando Con la misma pregunta ¿No será que tú Eres un lapisita Futrao? No es porque No es porque Le pregunten por Lapis Es el reciclaje ¿Cuántas? Métete ahora mismo Busca ahí Tú veras lío Con tú veras lío Escribe el Lapis Consciente Hay más de 50 videos Hablando de Lapis Que Lapis Reciclando Brode Lo mismo Lo mismo Lo mismo Olia Olia dame un chance Mira No solo eso Entiendan Este grupo viejo Que pudieran estar hablando Del examen de la próstata Ustedes No se ven bien Hablando de chamaquito Cojan y comiencen a hablar De contenido Adecuado a su edad Porque nosotros Hacemos coro Y hay una pandilla Que le hace coro Que la misma de ustedes Que nos vamos a jaltar De ustedes Porque ustedes Se están viendo mar Este contenido Basado Al descubrimiento De América Saludos La persona Que pisó la luna Saludos Para la cadera Alguien de Mazoica Que estaban por ahí Con nosotros Mierda Tenía que ser goleada Goleada Háblame del rubio Y Osuna No, no Todavía Espérate 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 Que queremos seguir hablando ¿Quieren seguir quemando? Pues sí Óyeme Óyeme Eh, eh, eh Junior Lo que yo dije Estuve era lío Bro Tú los UCA Tienen demasiado contenido De lápiz Porque Lápido de bueno view Porque tiene Tiene los lápizitas Que una vez A los foques Hacía eso ¿Por qué? Porque le funcionaba Y dentro de un momento Él mismo se dio cuenta Dijo coño Déjame soltar La lápiz Yo no voy a mencionar La lápiz Déjame cambiar Mi plataforma Porque eso es lo que A los foques Ha hecho A los foques Está llevando Menos artistas Urbanos Ahora su plataforma Y está tratando De variar De variar contenido ¿Cuándo Van a cambiar Usted Coño? ¿Tú sabías Que con estas declaraciones Directas A tu ver a lío Tú estás afectando También a Manolaj No importa Yo puedo Óyeme Es tu amigo Gran cosa Yo pues No Esto es la mitad Esto es realidad Porque Porque El doctor Le dijo de toda vista Y fue una mitad Es el problema Ustedes son unos Lambones Que no saben Aceptar la realidad Y te vuelven Una cosa Manolaj Tiene decisión Propia Cuando a mí Me sacan Óyeme Cuando me sacan Del grupo Colmena No apoye esto Colmena No lo apoye En serio Cuando a mí Me sacan Del grupo De Manolaj Atiende Cuando me sacan Del grupo De Manolaj Lo último Que yo le dije A Manolaj Fue Que a mí No me gustaba Ale Taylor Porque Hablaba mal De los raperos Y no respetaba Y que a mí Yo no le estuve La vida Te la ha cogido Con Ale Taylor También Te la ha cogido Con Ale Taylor Que la hace en vivo También Eso es una sorpresa Para Manolaj Yo te lo dije Es que Ale Taylor Es un tipo Egocéntrico Que cree Que porque Él dice algo Todos tienen que estar De acuerdo Señor Porque sé que Hay que hablar De este grupo El viejo Y él está Óyeme Él sabe de música Es duro en música Egocéntrico La colmena Y Goliat No están de acuerdo Dice la colmena Tu vera Ligo está bien Bien de dónde Bien de dónde Bien de dónde El programa Má bufrío que hay El Má bufrío que hay Lo mismo No viene que armaron Un choco Meca Y el Napo Porque No tienen No tienen fluidez No están fluyendo No funcionó Goliat 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 Pero venga Tapa Estamos dando Realidades Mira eso Dice que Numerólogo Le da un consejo Habita Pero por favor Numerólogo Por favor Yo lo que digo A esta plataforma Atención Junio Que tú no caes ahí Gracias a Dios Por ahora Porque en realidad Tu verdadera identidad No lo sabemos Viste lo de deporte Que hice hoy Viste lo de deporte Lo que hice hoy Verdad Lo de Bad Bunny Michael Jackson El miércoles Y hoy viste lo de deporte Te gusta Te gusta Mi contenido Te gusta Atención a este grupo De viejos De más de 50 y 60 años Atención Atención Por favor Dejen de hacer Contenido Que sale Del edificio Ro Ustedes Los que están Para hablar De protata Y de no comer Con sal Comienzan a hacer Contenido Original Porque ustedes Son un grupo De dinosaurios Que no están Trayendo público Ustedes tienen El mismo público El día entero Y con este público Se jarte de ustedes Viaje dinosaurio Ustedes van a tener Que volver A cuidar Los nietos A dar cuidado Que no se tiren Un pueblo Y se les haga Lo miado Pero estas palabras Me alejaste Me alejaste A la cubana Por esa palabra Vas a seguir usándola Ahí está Lola Oye 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 Lola Oye Lola Vasaco De Chadi Que goleaste Fuiste Los personales ¿Con quién? Por la verdad ¿Y tú crees Que yo como? Óyeme Yo no como Con ninguno De los que hacen Poca Junio También otra cosa Para ti Junio Mira Vamos a ponernos Para esto Junio Hasta eso Te voy a decir Hoy Esta semana Es la única Que te aguantamos Y que tú Te da contenido Cuando te dé la gana Si tú No nos das Contenido Todos los días Deben De las que te vamos Ya lo sabes Caco es chulo ¿Por qué? Porque tú Es posible Que tú No dejes A nosotros Junio Yo te voy a hacer Una pregunta Junio Es posible Que tú No dejes A nosotros Y que veas A la mole Pero la mole Bueno Es tu amigo De más de 12 años La mole Narrando un juego Como que Tengo un asilo Viejo Es una silla Nueva No me maltraten A la mole No me maltraten A la mole Es sagrado aquí La mole ¿Ok? La mole ¿Sabes qué dijo la mole El otro día Nunca te dio De que hay dos Tremeras bases En una silla de ruedas Y yo mole No uso Golía Vamos a bailar Un ching Con Vamos a bailar Un ching Con 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 Osuna Y el Rubio Permiso Que tú Hablas Isabela En mi canal Yo hago contenido Fresco Porque yo Yo Tengo yo hago contenido fresco el contenido original yo no hago lo que hacen estos dinosaurios porque la verdad señores si tú te metes en todos los pocos ahora mismo vas a ver lo mismo el doctor cuando esos dinosaurios nací en golea y yo todavía andábamos columpiando en los testículos de los papás de nosotros en par y el teteo nada más nosotros en los nógras podemos soltar los venenos y entrar en contenido no podemos soltar esos vegetales en qué contenido dejen de acceso contenido hablando de que pueden tener de ustedes que ustedes deberían darle vergüenza viajes viejos vegetales comienzan a ver pastillas para la presión hoy a mí me dio vergüenza voy a hacer el jovel página que no quiero seguir mencionando hola podemos tener golea pensión de lado que nosotros nadie nos paga a nosotros y por ahí para abajo me voy y que hablando de que anro de cómo se llama de de generación a los foques hermano usted no le sale a hablar de un programa así ¿Qué? Tampoco está de un niño repétese que usted tiene hijos más viejos que anro pero yo vi a los viejos matándose ahorita en la tarde tú lo viste en el video yo te mandé los dos viejos que estaban matando por favor aprendan a repensarse mira ahí está serendipia está serendipia diciéndote por un lado lata no en buena ley claro está lata ponte para tu canal ponte la pila porque ahora tú quieres dirigir a los demás también tú quieres dirigir a los demás lata no es en buena ley que él te lo está diciendo ponte la pila te está diciendo el problema que pasa que yo en contra de estos viejos vegetales toditos el nicho mío más fuerte instagram donde si hay dinero no aquí donde estos viejos tirafeos se la pasan perdiendo el tiempo yo hago crío en instagram por lo cual oye hablando de esto cual es el contenido de hoy dale vamos a ver tú quieres que te diga cual es el contenido que tú que hablamos de béisbol nada más había 15 gente y cuando terminamos la discusión habían 29 o sea que la vaina prendió está bien está bien pero ya que te la luciste oye ya que te la luciste también oye pero no es que me la luciste pero Isabela numeró loco es un niño ¿tú sabes delante de quién? de 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 oye eso está bien que abriéramos esa discusión de béisbol porque estábamos hablando algo diferente a mí me gustó y tú y tú me están atacando con la tambora fina yo voy a ser un viejo pero cuando yo soy un viejo yo voy a tener la dignidad de darme un puesto oye oye me la lata yo voy a poner el playboy latino muy pronto en fin no pueden contra deporte 215 no pueden ¿quién es ese? ah mira ya hay que le gusta a la en vivo es que 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 la en vivo es una baila pero tambora fina al control de ustedes viejo pero pero yo voy a ser un viejo y me voy a poner en mi lugar o tal vez tú crees que cuando yo tenga 70 años como ustedes yo voy a decir que está hablando de chamacito de 20 y que se sepa que se sepa aquí nadie tiene nada personal con nadie pero no están dando el mismo contenido y y están reciclando ¿sabes por qué te digo que estás reciclando? ¿sabes por qué te digo que estás reciclando? porque ayer está ayer se habló de Vitaly y hoy están hablando de Vitaly de nuevo porque hicieron un live en Alfonso y adivino a propósito que te cueste una cosa el live dejó perdida porque no cogió mucho no 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 se conectó mucha gente ya la gente está harta bueno Goliad adivina de quién van a hablar mañana ¿de quién? adivina de Vitaly de nuevo de Vitaly que Vitaly subió una foto en panty pero oye primera vez que en esta semana por lo menos este medio pone a Vitaly en la portada y en el titular este medio por lo menos en mi primer ya Jaira me dijo tú le caíste hasta tarde a Vitaly bueno vamos a hacerlo en breve en breve Vitaly ¿de qué vamos a hablar ahora? ok te iba a decir ya que tú te la luciste en deportes hace un ratito no, no, no háblame no, no no la hemos lucido todavía este debate tenemos que hacerlo la lata y yo en vivo y al amor lo vamos a poner para que aplaudan ok vamos ahora vamos ahora para otra zona oye vamos ahora para otra zona que tú conoces que quiero tu opinión simplemente ¿qué tú crees de esto que viene de Ozuna y el Rubio que es la música típica? vamos a ver eso viene eso va a venir un bull pero ustedes están obviando la verdadera noticia porque ustedes no saben de esto ustedes nosotros tenemos que educarlos la verdadera noticia es que la relación entre Ozuna y a los poques está mal y a los poques está haciendo un marketing con Vitaly para ocultar que Ozuna quiere su cuarto esa emisora que eso nunca ha funcionado son dos melones que deben dos melones y 500 mil ustedes como no saben ese contenido yo creo que mi gente sigan conectados con el burlado que ven es el rubito de la cordión sigan burlados yo estoy burlado con el burlado con el burlado jodiendo un chico jodiendo un chico dime 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 Goliath di tu opinión porque a ti te gusta el mundo típico tu opinión tu opinión Goliath del mundo típico ay yo respeto lo que acaba de decir la lata hay posiblemente rumor de que hay problemas entre Ozuna y a los poques y está tapando eso señores hay problemas hace mucho hace mucho hace mucho que se habló que él le tiró a foco a foco y los dos melones eran para estar el tiempo porque a los poques pensó pensó que lo iba a sacar entonces a los foques trató de poner más segmentos tú sabes que esos segmentos tienen que comenzar a cocinarse para cogerlo y pagar acuérdate que hay un empleo manía y grande también por eso que le digo a la persona no que a los foques está full de cuartos no a los foques tiene pile de problemas porque a los foques un tipo visionario que está invirtiendo pero está pagando señores él tiene dinero pero no para derrocharlo el tipo está pagando su cuarto o sea que lo que dijimos esta semana lo cual también debatimos junto a la rabia que posiblemente la deuda de la antena la haya asumido el alfa para sacar a osuna de la arquitectura es verdad ustedes creen que es verdad esa vaina pero el alfa le de unos cuartos el dueño de la boom dile que se lo pague primero y que le está haciendo bulto el alfa tiene demasiado lío por favor el alfa no llega y osuna vamos vamos a lo musical que tú quieres que te diga esa colaboración tú crees que tiene futuro porque osuna lo veo medio enganchadito porque dicen que él está pagado tú crees que suene bien esto eso dicen tú sabes que la relevancia ahora mismo del merengue típico y de la república dominicana es el rubio acordeón para nadie es un misterio para nadie es una bueno Dios mío una sorpresa de que el rubio ha hecho ahora lo que hizo una vez te acuerdas la duran que tiraba esa bachata con molvo el rubio ha traído eso la representación de nosotros ahora el rubio ha traído la moda de los merengues con doble sentido en el merengue típico en el merengue típico ahí tenemos a Nelly Nelly suena rompeola con hace como el perro bebe agua ahora está inquieta con mamacela si hay una nueva inquieta inquieta típica con mamacela esa misma mamacela amiga por cierto tu amiga entonces el rubio ha revolucionado la música típica porque al gusto popular porque la mayoría de personas que van a ver rubio a su fiesta típica no son seguidores típicos como va a ser no le gustó el tema a Mariela y se han unido a la ola pero eso que hace eso es una adicción para la música típica o sea la música típica el rubio la ha hecho crecer porque ahora todo el mundo va a estar pendiente del merengue típico y a lo que todo el mundo va a tirar con doble sentido porque todo el mundo está ahora mismo en ese canal ¿me entiendes? todo el mundo pero vamos a ser merengue de doble sentido también déjame un anuncio déjame un anuncio aprendan ustedes este contenido ahora mismo fuera de las aguas dominicanas quien nos está representando no es el alfa no es nadie ahora mismo aquí en Estados Unidos quien nos representa a nosotros y está poniendo la bandera en alto se llama el rubio por Dios el rubio ¿verdad? espérate 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 que aguas extranjeras tú te refieres fuera de Estados Unidos ¿tú crees que también Europa y Vaina? el rubio sí, el rubio el rubio está pegado en todos lados ustedes no son muy fanáticos me voy más lejos Julio dale el rubio acordeón e incluso nos está representando más que la música urbana porque el típico con tres artistas de la nueva generación tú no te estás pasando loco le están pasando el agua a todos los emboceros le están pasando el agua el rubio en estos momentos más fuerte que el alfa más fuerte que el alfa los últimos tres típicos que son mamá mecela mamá mecela el perro de agua mariela y mariela están más sonando que el álbum entero del alfa del alfa es verdad esos tres típicos nos representan a nosotros no provoquen a la rama fuera de las aguas dominicanas aprendan a hacer contenido vegetal pues si no podemos eh eh Junior la vigencia mira déjame decirte algo por ejemplo para un momentito mantenerse vigente la música debe tener temas pegados o comenzar a ser consciente para que las personas lo vean el rubio vino aquí a Estados Unidos como en octubre y no se ha podido oír el rubio se metió a tres meses se metió a tres meses más de 100 fietas 117 fietas yo le conté ay si el que más sabe ahora el que más sabe el que más sabe actualmente actualmente yo no hablo con él casi todos los días es Junior dice tambora fina oye ahora un solo artista va a hacer eso tambora fina nunca está de acuerdo con ustedes señores tambora pero usted con cierto que tambora con cierto que tambora dime tú en la sala de su casa tranquilo con tambora en la sala de su casa con tambora quisiera tambora traiga esa gira que fueron 117 pero su pregunta no está mal un solo artista va a arropar a los urbanos claro que sí bueno las últimas tres canciones pegadas que nos representan a nosotros en trajera son de merengue típico señores entiendan ustedes que no saben hacer contenido y los que escuchan contenido chatarra el álbum del alfa que se esperaba que fuera el mejor álbum lo han opacado estas tres canciones oye como el perro bebe agua me da tres patatas me da tres patatas el álbum entero del alfa y mamacela y mamacela que viene por ahí tumbando oye mamacela por el noche mamacela por el día junior aprenden aprenden ese contenido y educan mira lo que pasa junior mira porque hay un contenido hay un contenido por cierto que no lo he visto que tengo que verlo lo voy a ir a ver hay un contenido de tu vera lío donde dice me extraña no te gusta tu vera lío cállate pero deja hablar uno deja hablar porque te dije que no lo he visto deja hablar porque no deja hablar tampoco quiere estar cogiendo tu funda aquí porque a ti que te voy a dar tu funda a nosotros a ti porque tú eres dueña de la plataforma dice un contenido tú me la lío el típico está rompando yo creo que lo se pone en su urbano algo así dice y es la realidad y te voy a decir algo y te voy a decir algo para los que no lo saben el merengue típico es más sólido en el revés que el de en bó y tamborafina dice que el rubio es sonido de momento y te digo por qué te digo por qué es más sólido el típico que el de en bó ¿por qué? ¿por qué? porque hay hay exponentes que tienen temas pegados y no están haciendo fiesta y todo el que toca ver en el típico hace fiesta hasta abajo de un rancho déjame dar un ejemplo atención pregúntame Junior ¿qué hora es en Dominicana? 12 y 35 ah ya en caso de tamborafina en este live no está tocando tambora no golea déjame ayudar se fue la luz va y va y tambora déjame ayudar déjame ayudar quiero que lo va a ayudar si tambora no tocan ni ni un bien en su casa golea en su casa así no tambora así no tú tienes que tiendes a respetar tú mismo quién diablo tambora fina así es que no me gusta así es que no me gusta así no tampoco tampoco me tira tambora por el suelo tampoco así me disculpo con el suelo tambora desafina tambora desafina me disculpo con el suelo pero ya es el ya es el que uno de los más pegados ahora mismo no toca yo me voy más lejos yo me voy más lejos no se ha buscado el alfa no está tocando más que arriba el alfa no está tocando más que arriba el alfa no está tocando en breve vital en breve en breve en breve vital en breve te guardo un número de freco te guardo un número de freco coge la calculadora y tú la tienes dale pon 117 por 4000 a ver cuánto te da eso 117 por 4000 son 468 mil dólares gracias ya no digas sueltalo ahí eso ey 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 te creen que el público que tiene el dato ey 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 mira mira esa es la la ganancia de él no es lo que él está cobrando porque está cobrando 10 y 12 rubio ya tú sí porque tienen que tú estás muy allegado al rubio tienen que entender algo se paga los músicos se paga los músicos oye se paga los músicos y se paga lo que esta mora fina los bamboy los lambones se le paga se le paga seguridad oye bien el rubio tiene seguridad hay que oferre te voy a grabar un video para todos vos lados acaba mire mire acaba de llegar straight acaba de llegar straight tirándole y su primer saludo llévate llévate a goliade ahí mira que ponga que ponga que ponga un superchado 100 dólares señores entiendan algo actualmente actualmente el artista que más está tocando en República Dominicana en Estados Unidos el rubio acordeón señores el típico está arropando toda la música el típico de la música que más está vendiendo y más está sonando de este lado yo sé que a ustedes les gusta el dembow a mí me gusta el dembow sigue haciendo cálculo golea sigue haciendo cálculo dice que cuánto gana el alfa dice sigan haciendo cálculo ahí está tambora fina lata cuánto gana el rubio y cuánto gana yo no soy contable de nadie yo lo que toco hacer yo lo que sé el rubio de los 400 yo lo que sé el merengue típico un saludo traigo a mío el merengue típico ahora mismo es la música del momento cualquier merenguero típico toca más que cualquier dembow el mejor del rubio colmena te está curando colmena dije que parqueando mi casa el mejor del rubio dime la tambora fina que cuánto debe el alfa y cuánto debe el rubio pero es que tambora fina ¿quién lleva tambora fina? ¿cómo? porque no cago un clata en su casa con lata de leche de 1000 hay que tomar loco hay que un tal y que se yo que cuide un tambor mira lata acuérdame le voy a grabar su videita ahorita sigan en sintonía con todo un lado TV a que no a que no a que no que tú no eres de nada ya yo te dije que no oye nada más usted me olvida pero usted la voy a grabar el video vamos a ver pero no te pongas que cuando tú vueles se te olvida pero tú sabes que tú vueles conmigo bueno señor vamos a ir con otro tema vamos a ir con otro tema soltemos eso lo típico dame dame te estás pagando te estás pagando tu promoción y no ha anunciado el salón de la rabia anuncia el salón de que te dale lo vas a quitar ya pues anuncia la víctima promo ya atención mi gente de todo Pensilvania Filadelfia recuerden que para su pelo su peatina su maquillaje y sus uñas el mejor salón está en la Super E Alex Jenny atendido manualmente por el ayudante es que el enlace pero es dueño principal la rabia del padre Luis el salón sigan ahí jodiendolo sigan bueno seguimos seguimos señores eh antes de llegar Vitaly en breve en breve Vitaly dice Junior parece que está diciendo que Vitaly se va a parquear afuera de su casa no en breve Vitaly en breve el salón no 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 Gracias.